Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Estamos en compañía de la licenciada Natalia Aguirre de Promoción de la Salud de la Séptima Región Sanitaria con quien vamos a hablar de acciones importantes que están promoviendo desde esta institución para la prevención de arbovirosis, en este caso en comunidades indígenas del departamento de Itapúa. Es así licenciada, muy buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias a la visita de ustedes el día de hoy. Asimismo, el día de ayer en conjunto con Vigilancia Sanitaria y CENEPA tuvimos una importante reunión y capacitación con la supervisión educativa del área indígena con los diferentes directores de las instituciones educativas en las cuales sus niños son nativos, ¿verdad? Creemos que es propicio extender todos los conocimientos no solo a la ciudadanía común, sino que también a ellos estuvimos hablando con ellos y las experiencias que ellos tienen los docentes es que también tienen niños y comunidades indígenas con dengue, que a pesar de sus creencias que tienen ellos ya ahora teniendo y padeciendo la enfermedad, la verdad, que comprenden. Nuestro proyecto más que nada es con instituciones educativas que se comprometan durante el año a la realización de mingas ambientales, también poder trabajar con CENEPA y sensibilizar también a la comunidad, a todas las comunidades indígenas, poder entrar en el hábitat de ello, ¿verdad? y poder sensibilizarle la eliminación de criaderos. También queremos que las escuelas y colegios sean filtros, que significa eso que si hay un niño o un docente que tenga signos y síntomas o cuadros febriles pueda consultar a las diferentes unidades que tenemos distribuidas por todo el departamento, así como en la zona de las comunidades indígenas. ¿Cuál fue la recepción en este caso de las personas que recibieron esta capacitación? Y la verdad que fue muy buena, ellos se sintieron sorprendidos porque le convocamos a la reunión y yo creo que cuando más personas se comprometan con estos proyectos, yo creo que a más gente vamos a llegar, ¿verdad? Trabajamos muy bien con las unidades de salud de las familias, desde la reunión también que tuvimos con el director departamental de educación, la verdad que es muy comprometido, desde el lanzamiento de Día D, ellos también hicieron su Día D, su eliminación de criaderos, su minga, si solicitan más la presencia de CENEPA, que estuvimos hablando con el señor Julio, a ver si podemos hacer unos monitoreos por esa zona y tratar de distribuirnos, sabemos que estamos en esta epidemia que cada día van aumentando los casos y nuestra única solución es la eliminación de criaderos y la consulta oportuna ante los signos y síntomas de cuadros febriles que la gente consulta. Muchas gracias, Lidia. Dale, a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.